Bueno, a ver, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, expuso ayer, y aquí lo vimos, una supuesta red de corrupción en la que estaría involucrado Genaro García Luna. Pablo Gómez habló de y presentó documentación de 30 contratos. Dijo que uno de esos contratos, uno, habría sido entre la empresa de García Luna, que se llama GLAC, fundada por él, por Genaro García Luna, y un contrato entre GLAC y la Procuraduría de la Ciudad de México se firmó en 2017, fue por 26 millones de pesos. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, vio más detalles y dijo que no es un contrato. ¿Qué serían más? Estamos dándole la información a la UIF porque ellos hablaron de un contrato y son en realidad tres contratos. Perdón, son cuatro, lo que llamamos CLCs, es decir, órdenes de pago. Para la empresa GLAC el monto es de cincuenta y ocho, casi cincuenta y ocho millones de pesos y tiene que ver con prestaciones de servicios para la Fiscalía de Delito de Secuestro denominada Fuerza Antisecuestro. Imagínense nomás, García Luna dando capacitación sobre secuestro. ¿Son contratos o son órdenes de pago? Bueno, no queda muy claro. De acuerdo con Claudia Sheinbaum, entonces serían cuatro contratos entre 2016 y 2017, cuando Genaro García Luna ya no era funcionario. Contratos por servicios como prestación de diagnóstico integral de capacidades de la Fiscalía Especial de Investigación. Pero, ¿qué pasó con esos servicios? Por lo visto se contrataron, pero ¿se cumplieron los contratos? Esto dijo la jefa de gobierno. Tenemos que ver más allá del personaje, si se realizaron los servicios y no se realizaron los servicios. Y por supuesto si esto era parte de una red. Y seguimos investigando algunos otros contratos que pudiera haber habido. Van a investigar si es parte de una red. Ayer en Palacio Nacional se dijo con rotundidad que era parte de una red. Y dice la jefa de gobierno, vamos a investigar si esos servicios, los servicios contratados, se dieron o no. Bueno, raro también en la información que se presentó ayer, porque se habló de García Luna, García Luna, García Luna, pero proceso que inició el gobierno mexicano en Estados Unidos en contra de él. ¿Cómo va ese proceso por esta supuesta red de corrupción? La Unidad de Inteligencia Financiera presentó en septiembre de 2021 una demanda civil en un tribunal de Miami para recuperar propiedades que se compraron, según la investigación del gobierno mexicano, con dinero del erario. El juicio por esta demanda de 746 millones de dólares comenzará en mayo. Según el gobierno mexicano, las empresas involucradas en ese robo al erario son Nise Systems LTD, Numbab Inc., con su filial Numbab Technologies, y la empresa GLAC. A tres meses del inicio del juicio, ya fueron notificados los dueños de Nise Systems, Samuel Weinberg y su hijo Alexis. También se notificó a los dueños de Numbab, Nathan Vansier y el mismo Alexis Weinberg. Pero GLAC, la única empresa relacionada directamente con Genaro García Luna, no ha recibido ninguna notificación de parte del tribunal de Miami sobre el juicio, ni como parte acusada, o parte de interés o de investigación. Ni Genaro García Luna, ni su esposa Cristina Pereira, quien también ha sido mencionada por el gobierno mexicano, han recibido notificación alguna de este juicio. Notificaron a las empresas, pero no a Genaro García Luna, y el juicio es sobre Genaro García Luna. Bueno, eso será en mayo en Miami, que viene el lunes en Nueva York. Marco, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Bueno, el miércoles pasado, los abogados de Genaro García Luna solicitaron al juez que, en caso de que el acusado testifique la próxima semana, la Fiscalía no pueda hacerle preguntas sobre ciertos temas. ¿Qué temas? No supimos, porque esta solicitud fue reservada, no se hizo pública, estuvo nada más para las partes involucradas. Pero como sea hoy, el juez responde, eso no se puede, no hay temas prohibidos. Me refiero a la respuesta justo que da el juez Kogan. Dado que ambas partes saben mucho más que la Corte sobre los detalles de las preguntas que el gobierno podría hacerle al acusado en el contrainterrogatorio, el tribunal no puede darle las garantías que busca. Es decir, la puerta está abierta o estaría abierta. Y con ello, la Fiscalía podría lanzar preguntas incluso de la supuesta riqueza que acumuló García Luna después del 2012, cuando ya no era funcionario público. Me remito otra vez al documento. Por ejemplo, dice, aunque el tribunal no permitirá la prueba de activos posteriores a 2012 no relacionados a los delitos imputados, todavía puede haber otras razones para presentar o contrainterrogar al acusado sobre dicha información. Los abogados de Genaro García Luna están sondeando el terreno para saber si su cliente, su defendido, sube o no al estrado a juzgar por la respuesta de esta noche. El terreno es bastante resbaloso, Ciro. Bueno, gracias, suerte el lunes, Marco. Platicamos el lunes. Muy buenas noches. Gracias. Y el lunes, aquí, como lo hemos hecho en las últimas semanas, usted podrá ver aquí, el lunes, la mejor crónica de lo que ocurra allá en la corte de Brooklyn, el juicio de Genaro García Luna.